Hola a todos, aquí D-Heroines, estamos en Mass Effect 2 Bueno, vamos a continuar haciendo misioncillas, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos aquí, o sea que a buena tarde Y vamos a entrar a hacer una misioncija por aquí Hardestino de Relay, a ver, ¿dónde podemos ir? Ayuda a Tal, y tenemos aquí la mision Nos gustaría ir a... Venga, sí, vamos a ir Vamos a ir con Miranda Vamos a ir, Leon Aterrizar Y vamos a coger a Miranda y no sé quién más A Garrus, supongo Aceptaré A subida automática Madre mía, hace un huevo que no cojo a los personajes que están ahí Piazo ciudad, ¿no? Ah, está bien Ah, está bien Está bien, está bien Está bien La orden fue de Liara Tassoni, quien pagó todas las tiendas en su nombre de ti Está bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es peligroso para firmar algo? Ilium es un mundo libre de negocio, Comandante. Los excesos de contrato con el contrato son más relajados aquí que en otros planetas. Es un precio pequeño para pagar por mantener nuestra competencia en los productos de Terminus. Te mencionaste de negocio. ¿Qué es negociado en Ilium? Nada de lo que puedes imaginar, Comandante. Ilium es un mundo maravilloso para aquellos que pueden tenerlo. Para mantenerse competitivo como un port de Terminus, hemos relajado muchas de las normas que podrías encontrar en otros mundos de Asari. La mayoría de las normas son legales, si es que son legales correctamente. Puedes comprar casi cualquier arma o tecnología. Puedes comprar los servidores de Asari. No puedo creer que el mundo de Asari te permitiría que la Slavería. Nosotros intentamos evitar llamar la Slavería. Todos los servidores de Asari en Ilium tienen voluntariamente acuerdo a un término de servicio. La mayoría de los servidores de Asari como un modo de pagar la renta o evitar la prisión. Un contrato es responsable por el bienestar de sus servidores. Y los servidores de Asari se acuerdan antes que el contrato se aprobó. ¿Verdad que Liara estaba aquí? ¿Qué está haciendo? Liara es uno de los servidores de Asari. Nosastra se basa en el mercado. La información es una criatura valiosa, y Liara se ha hecho bastante bien. Como dije, encontrarás a ella cerca del mercado. Ella estaba esperando a vernos. ¿Tienes recomendaciones sobre lo que hay que hacer en Nosastra? Nuestro centro de Asari. También encontrarás restaurantes y negocios. Estos están cerca también. Me recomiendo que busquen nuestros kiosques de compra. Puedes encontrar cosas en Nosastra que no puedes encontrar en cualquier otro lugar en la galaxia. Estoy en una misión. ¿Puedes ayudarme a encontrar a alguien? Puedo ayudarte a encontrar centros grandes o centros de entretenimiento. Pero estoy miedo de que no te apoye a las personas individuales. Liara es excelente en ese tipo de trabajo, pero... Me imagino que ella te puede ayudar. Vale. Bien. Bien. Bienvenidos a nuestro ciudad, Comandante. Por favor disfruta de tu casa. Los registros de factores indican que una carro nena de Samara está visitando esta puerta, Shepard. Sua前era habitante, Liara Tessoni, podrá tener más información. Su oficio desplazó el floreo de trading. Puede querer hablar con ella sobre los sentimientos de Thane Krios, el ascijado en su dossier, también. También tengo una mensaje de la señora Lawson. Lantea ha reservado una habitación en eternidad. y estarán esperando. Gracias, Edie. Nosotros siempre nos decimos que Ilium es uno de los más segurosos en la galaxia, hasta que te salgas de la grita. Signifique el contrato correcto, acompañe con el contrato correcto, cambie por el contrato correcto, y es tan peligroso como en cualquier otro lugar. No te dejar que este lugar te desee. No es más seguro aquí que Omega. Tienes que dar a Asari crédito. Ilium es una maravilla cultural. La humanidad puede aprender mucho de su ingenuidad. No, no entiendes. Me perdí en algún lugar cerca del transporte. No, no puede ser reemplazada. Es un token de mi compañero. Es el único que mi hijo tiene que recordar a su padre. Por favor, si encontras... No, no entiendo. Perdóname, estoy en un teléfono. 25. Vendé en 25. No, no, no. No me escuchas. No quiero comprarlo. Comprarlo todo. Vamos, vamos, déjame algo. Vamos, vamos. Perdóname, perdóname, eres tú comandor Shepard? Zip. La reina Ragni. Zip. La reina Ragni. Estoy feliz de escuchar que estás reestructurando. ¿Estás de algún lugar cerca? La reina Ragni no está aquí. Esa mensaje es una de muchas recuerdos que traigo de ella. Yo encontré a ella en un mundo de deslizados. Ella salvó mi vida. Pero más que eso, ella me dio un propósito. Ellos son increíbles personas, Shepard. La galaxia te da una gran venta por darles una segunda oportunidad. ¿Cómo encontraste a Ragni? Estaba trabajando como un coraje. Pirates embustaron mi barco, y me fue derrotado en un planeta de deslizados. Estaba maldita, sola y cerca de la muerte. Luego me encontré. Me salvaron. Obviamente, te salió de la tierra. ¿Te da un barco? No. Tienes trabajadores restauraron mi barco. Se funciona mejor ahora que antes. Me recuerda a los guardadores de la Citadel, todos trabajando juntos, cada uno con un propósito. ¿Qué pasó con los piratas que te atacaron? ¿Qué pasó con los piratas? Ellos fueron deslizados. Como deberían haber sido. Los Ragni no son agresivos, pero ellos hacen lo que debes. Dijiste que la Virgen te dio un propósito. ¿Qué significa? La Virgen compartió su canción conmigo cuando me recuperé. Yo veo que los Ragni es solo en un asaricud. Ellos son tan hermosos y tan vulnerables. Ellos necesitaban alguien para comprar cosas que no pueden hacerse. Alguien para trabajar dentro del sistema. Un agente, si te lo dirá. Yo estoy contento de ayudarte. Mi vida como courier era limpia y caliente. Ahora estoy ayudando a una gran ruta se reestructurando. ¿Estas realmente confortable caminando de tu viejo? ¿Estas preocupado que la Virgen me controla? Lo entiendo, pero no funciona así. Nuestras mentes estaban en perfecta armonía. Yo vi sufrido su espíritu y su necesidad. Yo sabía lo que tenía que hacer. Si alguna parte de eso es sugerencia, entonces fue un efecto de suceso de sus esfuerzos para salvar mi vida. Estoy contento. ¿Puedes decirme dónde son los Rachni? No estoy dispuesto. No tengo esa información de mi mismo. Después de que se encontré con la Virgen de Arachni, esa información fue eliminada. No es doloroso, pero simplemente no me recordo. Lo recordo cuando necesito. Y su atención es compreendible. La galaxia aún no está lista para el retorno del Rachni. Me entendí que ella estaba agradecida. ¿Qué más te decía su mensaje? Que la primera guerra de Rakhni fue un error. Algunas cosas asombraron las voces de su gente. En la psicología de Rakhni, eso sería como... control de la mente, creo. No realmente traducirá. De todos modos, ella crea que tú estás luchando a los que hicieron eso, y ella promete ayudar. Si puedas enviar un mensaje de vuelta, diga que estoy mirando. No te preocupes con ella. No te preocupes. No te preocupes. Ella solo busca paz. Estás bien, Comandante Shepard. No te verás de nuevo. Shepard? La noticia dijo que estabas morta. ¿Qué pasó? No, espera. Probablemente clasificada. No me olvidaste. Solo tienes que mentir. Hace un par de años. Soy Gianna Parasini, Noveria Internal Affairs. Noveria Internal Affairs. Te ayudaste a acceder Administrator Analeas. Feliz de ayudarte. ¿Qué pasó con Administrator Analeas? Él hizo el único errore que Noveria no mantiene. Él se acercó tomando su dinero. Él está haciendo unos años en la prisión blanca. Lo más importante, él no trabaja en la ciudad de nuevo. Si, si me lo recuerdo bien, te doyé una tienda. ¿Qué te trae a Ilium? ¿Sabes? ¿Qué te trae a Ilium? Que puedes hablar de eso. Estoy trabajando en un proyecto secreto. Especialmente juntando un equipo y haciendo investigación. Ahora mismo. Parece raro. No oficina. No oficina. SéFalo. Y no te olvides de beber. Hmm. Bienvenido, te pareces como alguien que necesita equipos de alta calidad. Fíjate a mirar. Mi tienda tiene el mejor equipamiento de tecnología y biótica en Ilium. ¿Tiene todo esto aquí tan caro? Mejoría de bajar muchas créditos hoy. ¿Cierto? Mejoro un equipo para una misión peligrosa. Necesito lo mejor y estoy dispuesto a pagar por eso, mientras que trabajas conmigo. Bueno, tal vez podría darme un precio preferido en el kiosco. Aquí, un pequeño descontro, y cuando tengo que ir a los objetos especiales, puedes mirar. ¿Qué tipo de objetos especiales estamos hablando? Oh, sabes, esquemáticos, diseños... Esto no es Noveria. No tienes la autoridad para me arrestar. No me importa si vas a la cárcel. Tengo toda la evidencia que necesito que necesito encontrar a ti fuera de negocio. ¿Tienes la autoridad para captar el esquemáticos que está tratando de vender? No necesito. Hermia estaba en la suspensión. Llegamos un dispositivo a ella. Toda esta cosa que nunca haré es quellar en tu cara. Tengo que ir. Tengo que hablar con mi aburrido. Habla rápido, Hermia. Cuando los colegios llegan, no podrás ayudarlo. Ah, eso fue bueno. Tengo que ir a registrar algunos papeles. Vengan a mi mesa cuando tengas un minuto. Vale. Me lo llevo todo. Mierda, este no tengo dinero. Hermia va a ser una mujer muy pobre muy brevemente. Gracias por la ayuda, Shepard. Me encanta hacer un asare. Así que no es de edad y superior. Luego te encuentras y llaman como las chicas de escuela. Debería ser agradable tener un trabajo que realmente disfrutas. Quisiera ser un policía o un SESEC. Pero mi familia tenía las billas. Necesitaba el dinero que un trabajo corporal trajo. Además, en este trabajo, no ves cosas que hacen difícil dormir en la noche. El crimen blanco es agradable y limpio. Al menos esta vez, no tengo que vestir un vestido y un vestido. ¿Cómo te acabas en Noveria? Un programa de estudios. Y un entrenamiento competitivo. Seguro que solo estaba en la ciencia. Pero siempre podía cerrar los secretos. Si creas un pobre y arruinados por niños ricos, te encuentras muy bien en esconderse. Te ayudan con ir a la ciencia. ¿Qué es lo siguiente para ti? La investigación. Hemos tenido algunos ataques de hacking y quiero asegurarse de que sean externos. Muchas personas están de repente interesadas en energía oscura. Mis bosses quieren saber si hay algo que se preocupen. Eso me mantendrán hasta que tengo que volver a la ciencia. Debería ser difícil ir a la ciencia. No es tan malo. Ir a nuevos lugares, ser nuevas personas. La única cosa extraña es cuando vas a casa y intentas hablar con las personas. Y olvidas cómo reaccionar. Es como una otra ciencia. ¿Sabes? La parte de abajo te gusta la gente. Es lo que te hace bien. Parte de mí, sí. Yo crecí pobre y en la clase de trabajo. Ahora me viajo a los ricos y poderes, tomando noticias, obteniendo evidencia. Y nunca me vengan. Ha sido un placer, Gianna. Te también, Shepard. Nos vemos. Vale. Espérate, voy a mirar primero por aquí lo que queda. Las autoridades culturales. El mercado de servidum se cerraga por aquí. Representa a que se le llaman. Bueno, hagamos algo. No parles de preocupar. Está bien. Voy a pensar en algo. Está diciendo que los insights sintéticos comprarían mi. Dijas que era una salada fácil. Me asumimos que requerían una tecnología de la tecnología. Hola. ¿Puedo ayudarte con algo? Necesito que dejara ese hombre ir. Ahora. ¿Qué es lo que se llama? tenía una manera de ganar dinero sin límite, perdí todo, luego gané una línea de crédito y perdí eso, luego tomé un salario ilegal, ¿sabes la foto? Como parte de nuestra asignatura, pagué a su dinero, cinco años de ahora, ella tendrá un nuevo principio y excelentes referencias de trabajo. Parece genial, a menos que perdas su papel o llegas a la razón de mantenerlo más tiempo. Todas las contracciones son monitores de la ley de la ley. En el caso como lo mencionaste, el peso de la prueba sería en mí. No sistema es perfecto, pero las guardias están instaladas para proteger todas las partes. Si es legales, ¿por qué intentas vender el quario? No tengo contracciones de contracciones, soy un contracciones de contracciones. Yo pensaba que los insetos de la posibilidad de un talento profesional, pero ellos no me van a hacer una oferta. ¿Por qué no simplemente mantenerlo? You said she had technical skills. Quarion's strict health requirements and diets make them expensive to house and feed. I run at a minor profit at best. I don't have that money for constant soup repairs and clean room facilities. So what happens if synthetic insights won't take me? A solution always presents itself. I will take care of you. So slavery is legal on Iliam. Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Illion must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with three problems. First, her technical skill merits a contract of several hundred thousand credits. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Illion. I don't want them to take me off to a mine somewhere. I'll talk to the Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. Okay. De fea de soldero. I still don't see why we're here. Solarians do not get married. My family simply negotiated a reproduction contract. Whatever. It's the closest you guys get to a wedding. And that means you get a bachelor party. End of story. I don't understand. Humans celebrate wedding contracts by tempting infidelity. That makes no sense. Calm down, man. Don't embarrass me in front of the stripper. What do turians do? Do turians do this too? I'm just here for the drinks. You said that bachelor parties are for very close friends. We're just co-workers. We've been co-workers for five years, though. Aren't Solarian years like dog years? Okay, now that's offensive. I appreciate the gesture, but my people don't even have sex drives the way humans do. Uh-huh. Take a look at that, man. Everybody likes the Asari. Everybody. But we actually reproduced by... My word. She is very... Limber. I can appreciate her dancing in an esthetic manner, but I don't have feelings of... She is a lovely shade of blue. Okay. That makes my legs hurt just watching it. And my knees are meant to bend that way. This isn't as bad as I'd fear. It's actually... Is it warm in here? Okay. You see that bit there? A little divot in her abdomen? It's called a belly button. Humans in Asari have them, and you're gonna be doing shots out of it later tonight. That can't be sanitary. Not the point, man. I can understand why I might find Asari attractive, but how can they be attractive to humans too? They look just like Solarians. What? They look exactly like us. I'm not seeing the Solarian thing at all. At all. You're both wrong. Asari look just like Luturians. Look at the head fringe. Huh. You don't think they're like mind controlling us to see them as attractive, do you? Please be quiet. You're going to ruin Asari for me. And there aren't many Torian women on Ilium. Well, I suppose watching just one more dance wouldn't hurt. That's the spirit. As long as I'm not paying for the drinks. I still don't see why we're here. Solarians do not be married. Mary, my family simply negotiated a reproduction project. Welcome to Eternity. I'm Athena, a sorry matriarch and bartender. What can I get you? You're an a sorry matriarch? I thought matriarch served as honored advisors. Right. Which I do here at this bar. I know. Not what you'd expect. But nobody on Thessia wanted to listen to my wise counsel. So here I am. Well, dad was a Krogan who fought in the Racknight Wars. My mother fought in the Krogan rebellions. I've pretty much seen it all. Your mother fought in the Krogan rebellions? I don't know whether she fought. She scouted, sniped a few people, and blew up a couple of space stations. You know, commando stuff. She had put the old commando leathers on for special nights with dad. Goddess, that was embarrassing. You said your father fought in the Racknight Wars? Yeah. When he was young. Love showing off his war scars. Krogan thinks they're sexy. Me. I go for asses. If I was a girl, he'd tell me about landing on this poison-filled world and stomping a Racknight Queen at a muck. Scientists say all that stuff about us getting genetic material from a father is crap. Seems like I got a bit of his mouth, though. If your mother fought in the rebellions and your father was a Krogan, didn't that cause tension? They didn't meet until a few hundred years after the Turians put the boot in with the damn genophage. As far as either one knew, they were both just warriors. Dad boasted. Mom stayed quiet. Mom was a matriarch herself. Dad was near on a thousand when the truth came out. What happened when he found out? I was about a hundred, shaking my ass in some sleazy bar. They got me on the link. They told me that they were gonna have it out, and made me promise to love whichever one survived. Turned out to be damn easy, since neither one did. Family, huh? What a kick in the quad. Why is a matriarch in a bar serving drinks? It's better than what most other matriarchs are doing. Look at that screw-up with Saren and his geth a few years back. Their ships were hanging bare-assed in space when Saren started shooting. If not for you humans, we would have bought it right there. And I warned him. Told people on Thessia what was coming, and they didn't want to hear it. What didn't they want to hear? That art, and philosophy, and political prowess wasn't going to cut it. We can't go a single Asari lifetime without some big war breaking out. We need to get our daughters working earlier, not spending their wild maiden years stripping or in merc bands. When I started talking about making new mass relays ourselves, they laughed and blew up my ass. So now, I serve drinks. Nadia la hacía caso. What's it like living for nearly a thousand years? Violent. Wars break out. Colonies get destroyed. Sometimes you hear good news like that. Colonies on Pharaoh surviving. That's the exception, though. You find peace in whatever arms will hold you. Turian, Elcor, Hanar. You even had a pure blood daughter. I was the father. It didn't work out. And one day you wake up, you figure it's gotten matriarchal, and everyone else is too young to remember how the quarians looked inside those suits. Thanks for telling me about that. That's what I'm here for, babe. Get you anything else? I'd like something to drink. Sure. I'll set up a tab of the drink kiosk. Knock yourself out. Literally, if you want. Just don't drink anything for Turians or quarians. It does nasty things to your insides. Once saw Krogan drink a liquefied Turian on a dare six or seven centuries back. Nobody came out of that one looking pretty. What's it like being an Asari matriarch? Pretty much like being anything else. My parents had it more interesting than I did. Thanks for telling me about that. Right. Don't eat the nuts and the red bulls. They're for Turians and quarians. You'll get cramps. So then he says, oh, it's okay. Our amino acids are all different. So it's not like we can get diseases or anything if we go natural. I'm telling you, this is why you shouldn't date you. Can I help you with something? Why don't you like to get your hands on an expert quarian AI programmer? If you'd like to submit a resume, I... Wait. Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the quarian and garnish wages for reimbursement. Interesting. We look good for hiring a quarian, and we can say that we've freed slaves out of the goodness of our hearts. All right. I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This quarian had better be good, though. You deserve somebody who is... Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. Vale, vas a hablar con lantilla. Miss Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Is Ariana alright? She's fine. But, you list a man named Niquet as your trusted source. He contacted me, warning that your father has sent Eclipse mercenaries to make a sweep. He suggested that the mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Orianna's family to the terminal, instead. You didn't mention anything about Niquet. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niquet are the only two I trust on this. What information do you have about the mercenaries? I've confirmed that they're Eclipse, and that they're working for an organization Ms. Lawson warned us about. I could try to alert the authorities, but so far they've done nothing illegal. You made the right decision. We'll handle this ourselves. Making changes now could be dangerous. Are you sure you can trust Niquet? Absolutely. He's one of my oldest friends. I trust him with Orianna. Lantea, we'll follow Niquet's suggestion. Shepard and I will take the car and draw their attention. Have Niquet escort the family to the shuttle. Give him full access to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. So the plan is for us to get shot down by Eclipse while your sister gets to safety? Eclipse will be under orders to take my sister alive. They won't risk anything that could kill us. I doubt Eclipse will send all their people just to stop you. Do you want to give Niquet any backup? Niquet can take care of himself. Besides, any armed backup just draws attention to him. I'm ready whenever you are, Miranda. Vale, vamos. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. Vale. No sé si coger a Jack o a Grunt. Vamos a llevar a Grunt. Dammit. Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops into cargo areas. Put us down in that cover behind them. Let's hope they really do want to take us alive. Joder, que bien aparcar, Shepard. I got this. Since you're not firing yet, I trust you know who I am. Yeah, they said you'd be in the car. You're the bitch that kidnapped our boss's little girl. Kidnapped? This doesn't involve you. I suggest you take your men and go. I think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niquet. He won't be helping you. What do you mean, Niquet won't be helping us? Nothing you need to worry about. Nobody's gonna get killed unless you do something stupid. You walk away now, the girl goes back to her father, and everybody's happy. Everybody but my sister. And me. Should we be talking to Captain Inyala about this? You don't want to talk to the Captain. She's not as polite as I am. She's the best commando I've ever seen. I've seen her tear people in half with her biotics. And she's getting paid a lot to stop you. She gets in my way, she'll never have a chance to spend it. Wait, Miranda, you said she was your twin sister. That what she told you? No, this crazy bitch kidnapped our boss. This is his baby daughter. He's been looking for her for more than a decade. It's complicated, Shepard. We share the same DNA, just not the same birthday. You took a baby from the richest guy in the galaxy, lady. I don't know what your damage is, but you're not getting away with it. You're not getting Miranda's sister. If you push this, it'll go badly for you. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. Hey, this whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell on your squad. So I suggest you walk away nicely, unless you want things to get out. Let's go. Let's go. Don't go. Let's go. Let's go. ¿Dónde están? Siente la rage de la sangre. Está ahí escondidito. Y se murió. Espérate, si ponemos la munición incendiaria sería lo suyo, ¿no? Oh, un cadáver. No, 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 no. Sí, escondidita en mi esquino. pero te robaste un joven niño de su padre. Si te conocías mi padre, te entenderías. No era el primer que él hizo, era solo el primer que él mantuvo. No era un amigo, no era el primer que él mantuvo. No era una hija para él, era... No sé lo que era. Ariana tuvo una vida normal, me hiciste la decisión correcta. ¿Por qué no me dices que nos salvamos a una hija? Ella no es una hija, ella va a 19 este año. Pero, bueno, no pareció relevante en el momento, creo. Hay gente que usa ella contra mí. Estoy muy protegida cuando se trata de Oriana. Desculpe, no te confundí más. Deberías saber. Si Eclipse sabe dónde está Oriana, ellos se van a ir a ella pronto. Necesitamos ir. Agreed. Estoy un poco preocupada por lo que los mercos dijo. Si tienen que ir a Niquet, esto va a ser más difícil de que me hubiera planeado. Según los datos que he revisado, tendremos que cerrar a través de la caja de procesamiento de carga para llegar a Oriana. ¿Puedes decirme algo sobre la caja de procesamiento de carga? Se van a ir a través de los sistemas de conveyoros. Hay un montón de movimientos. Descubrir los objetivos no es fácil. Necesitamos que quedemos muy fuertes. Y estos transportes de carga de transporte lleva materiales peligrosos. Así que mirad por lo que te disparas. Espero que tu amigo pueda confundir. No hay algo. ¿Qué es eso? No, no, no ¡Sank him out! Subfusil, una arma nueva. Subfusil, una misión de irruptora mejor. 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 Vale, vamos a piratear esto. Listo. Ah, pueden ir por aquí. Listo. 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 ¡Esto es el camino! ¡Nos podemos cerrar la línea de carga! ¡Nos nada me puede hurtar! ¡No hay nada en el camino! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer fuego! ¡Suscríbete al combate! ¡Suscríbete al combate! ¡Suscríbete al combate! ¡Qué idea! Este es el mejor momento para ponerte a piratear cosas, la verdad No lo están siguiendo ni nada ¡Ay, mierda! ¡Estaba ahí! ¡Dinerete! ¡Oh, elemento cero! ¡Oh, un carvelo! ¡Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators! ¡Estoy a la vanguardia! ¡Señor a la vanguardia! ¡Estoy a la vanguardia! ¡Estoy a la vanguardia! ¡Suscríbete al combate! ¡Estoy a la vanguardia! tu colega es un traidor es la mejor la música del ascenso es la mejor la música del ascenso hola es la mejor la música del ascenso hola 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 Vale. Un trajecito. Una foto, dice. Coño, pasa. No, 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 no. No, 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 no.